Una imagen vale más que mil palabras. En la hermosa naturaleza, en la creación de Dios, en cada flor, en el rostro de los niños, en la sonrisa de un padre, podemos ver a nuestro Dios. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos, Así es Dios, retratos de la gracia y el amor divino. Esperamos que en esta nueva oportunidad de vida que Dios nos regala, podamos animar tu corazón a escuchar la voz de Dios a través de esta corta reflexión. La devoción matutina para adultos, Así es Dios, gracias porque día a día estamos aquí pasando las hojas de este libro por la voluntad y la gracia de Dios. El título para hoy es No deja caído al justo y nuestro texto de referencia lo encontramos en Salmo 55, 22 que nos dicen, hecha sobre Jehová tu carga y él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. En este mundo, las cosas no ocurren de acuerdo al plan original de Dios. Jesús mismo reconoció este hecho cuando enseñó a sus discípulos a orar pidiendo que la voluntad de Dios se materializara en la tierra así como se materializa en el cielo. Eso lo encontramos en Mateo 6, 10. Esto nos ayuda a entender por qué a los hijos fieles de Dios aquí en la tierra nos ocurren cosas negativas y dolorosas y por qué hemos de llevar cargas que nos agobian y a sufrir, verdad, caídas espirituales. Y tú en este momento podrás estar pensando, eso siempre lo he tenido en mi mente. Porque si me he portado de la mejor manera, si trato de cumplir la palabra, si trato de ser un buen hijo de Dios, me sobrevienen una cosa y no termino y la otra. Y momentos incluso muy tristes y dolorosos que has tenido que afrontar, ese no es el plan original de Dios. Pero aquí estamos, por consecuencia de un enemigo que quiere precisamente que tú pienses eso. Llevar el nombre, escucha muy bien, de cristianos pesa bastante. Debemos mantenernos conscientes de que el mundo no está listo para favorecer a las personas que quieren vivir para la gloria de Dios. Por el contrario, y aquí yo sé que tú y yo tenemos puntos en común. Con razón deberíamos esperar hostilidad, rechazo, así como le sucedió a nuestro Maestro Jesús. Jesús nos advirtió que el que no está dispuesto a llevar su cruz y a ir en después de Él, no puede ser su discípulo. Es decir, tomar tu cruz. Y eso significa que tú tomes todas las cosas que te sobrevengan y avanzar. Avanzar con Jesús, pero también con todo lo que pesa una cruz. Pero hay una buena noticia. Nuestro Dios sostiene al que está cargado y levanta al que está caída. Y estamos aquí para recordarte que es así. Que no estás cargando tú solo o tú sola. Que no estás allí tirado solo por todo el tiempo que tú pienses porque Dios quiere levantarte. La Biblia nos enseña que cuando vas a Dios, dejas de tener estas cargas. Se terminan para ti y para mí los problemas y no experimentaremos más caídas. Serán simplemente algunos tropezones, ¿verdad? Pero no nos quedaremos allí tirados. Lo que nos asegura es que sea como sea, la pesada y difícil carga que nos toque llevar, Dios nos sostendrá. ¿Verdad? Y así incluso hay un coro. Él me sostendrá. Él me cuidará. ¿Verdad? Tomará mi mano y me dice, hijo, ven, hija, vamos. Yo sé que la estás pasando difícil, pero vamos, vas a salir de esto. Si no sales, aquí estoy. Esto es lo que Pablo enseña cuando escribe que fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que tú y yo podamos resistir. Si no quedará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. Es decir, en medio de la tormenta llegará la calma. En medio de la oscuridad brillará la luz. Esto lo menciona 1 Corintios 10.13. Muchas veces pedimos a Dios que nos quite la carga cuando lo que Él ha prometido es sostenernos para que la carga no nos venza. La Biblia no nos dice que el justo no caerá. La Biblia no nos dice que el justo no va a enfermarse. La Biblia no nos dice que el justo no va a sufrir aquí en su corazoncito por cosas que pasan en casa. No, nos dice que el justo no nos dice que el justo no va a ser. Los santos de Dios te animamos porque los de adentro y los de afuera nos caemos. Lo que las Escrituras nos aseguran es que en el caso del creyente que se entrega por completo, y esta palabra es elemental, por completo a Dios, aun si llegara a caer, no quedará caído para siempre porque Dios lo levantará. Nuestra oración debe incluir pedirle a Dios que nos libre de caídas y que si caemos que por favor nos levante conforme a sus promesas. No sé si en otros planetas aprecian esto, pero aquí en la tierra donde reina el pecado, donde reina la maldad, donde caemos constantemente, nos cae bastante bien. Es maravilloso tener a un Dios que sostiene al que va cargado y levanta al que está caído. Y es para nosotros, para aquellos que estamos constantemente queriendo hacer la voluntad de Dios, que nos tropezamos. Y también para comprender a aquel que ha caído, para mostrarle a Cristo, no para caerle al caído, como se dice, sino para que juntos en el amor de Cristo nos podamos levantar, porque nuestro propósito es llegar al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. ¿Nos encontramos mañana Dios mediante? Claro que sí. Que el Señor te guarde hoy, mañana y siempre.